muy buenas chicos chicas como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno el vídeo del camión de la presentación lo habéis petado os dije que si llegamos a los 3000 likes o así hacía un vídeo más detallado sobre cómo funciona el eje direccional de mi camión y de lo que os dije que se ven pocos os acordáis que os dije que se ven muy pocos pues aquí tengo uno justo a mi izquierda que es exactamente igualito que el mío exactamente exactamente igual a meter aquí al carril derecho y si aquí lo tenéis es él el primero bueno es que se ve muy poquísimo es el primero que o por la carretera primero o segundo no he visto muchos más pero ese lleva trampilla atrás el mío no lleva trampilla atrás bueno el tema como os decía el vídeo lo habéis petado un montón quédate en tu carril hombre el vídeo lo habéis petado un montón así que es la hora de que yo cumpla con lo prometido así que en el track lock de hoy os voy a explicar un poquito el funcionamiento del del eje direccional no el eje ya lo veréis es totalmente mecánico el funcionamiento es totalmente mecánico y es un sistema súper súper sencillo no tiene nada de complicación pero es un sistema muy bien pensado así que nada en cuanto que haces hombre que me invades que me invades a poner esto para que no pite es un sistema muy bien pensado está muy bien ingeniado joder macho no me dejan ni no me dejan terminar eso era la emisora que ya sabéis que yo llevo una emisora y en el móvil para hablar con un grupo de coleguitas que tengo pues bueno lo dicho ahora en cuanto tenga un ratito voy a poner aquí el control del crucero a 83 suficiente y así vamos tranquilamente ahora en cuanto tenga un ratito pues lo que voy a hacer es desenganchar y ya os muestro un poquito más detalladamente el sistema y el funcionamiento de lo que es el eje direccional del remolque así que nada vamos a darle caña esto para que llegue a donde tengo que llegar hacer lo que tenga que hacer y en cuanto pueda soltamos el remolque y vamos viendo el tema no 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 el giro de del eje de atrás entonces para que me entendáis aquí en la zona de la quinta rueda tenemos lo que es el hueco de kingpin vale con su seguro que es donde engancha el semi remolque vale es con lo que se mantiene sujeto cuando tú enganchas pasa el kingpin por aquí pasa este seguro lo bloquea y se queda enganchando en lo que sería esa zona de allí vale y como podéis ver en un camión normal este hueco de aquí simplemente uy ya me manchado joder en ese hueco de ahí lo único que queda pues bueno es libre y sirve para dirigir el kingpin a la hora de enganchar por si entras un poquito torcido o lo que sea pues lo que hace es que dirige el kingpin en su en su zona no porque si fuera solamente este hueco para enganchar sería un poquito más complicado no porque tienes que acertar a la primera si tienes un poquito de margen pero en este caso como el eje es dirigible esto no se queda vacío como si fuese un un semi remolque normal sino que aquí hay una cosa que encaja y completa lo que sería la quinta rueda así que vamos a ir debajo del camión y vais a ver lo que os comento metemos por aquí debajo y aquí tenemos la zona del kingpin como podéis ver este es el kingpin que está sujeto aquí en el medio fijo y aquí alrededor a diferencia de un semi remolque normal tenemos un plato este plato y esta cosa de aquí que no sé cómo llamarlo es lo que acopla allí en la quinta rueda vale en el camión entonces esto es lo que se encarga de de dirigir el eje os preguntaréis cómo hace eso pues bien este plato gira vale y como podéis ver el plato está conectado a esta barra que está de una punta a otra vale esto va de una punta a otra o sea hasta el eje de atrás y esto pues a la hora de que gira el plato cuando tú pones cuando la quinta rueda se mueve o sea la posición del semi remolque respecto a la quinta rueda cambia la quinta rueda siempre va a estar fija esto cuando tú giras pues evidentemente esto se va a mover hacia allá o hacia allá en función de la de la posición que tenga la quinta rueda del camión no entonces pues a través de esta barra que va recorriendo todo el remolque como podéis ver hasta la parte de atrás es como dirige el eje trasero así que voy a cortar aquí y nos vamos al eje trasero y os explico un poquito más aquí tenemos el tercer eje como podéis ver está más separado de los otros para que así le permita girar si estuviese igual de pegado que estos dos aquí evidentemente no podría girar entonces tenemos esta separación entre eje y eje y ahora si nos metemos por debajo ahora meternos aquí debajo podéis ver que ahí en vez de haber un eje normal vale el eje normal ahora pasaré creo va a ser mejor que me pase a la parte delantera del eje o salir de aquí y nos metemos aquí como podéis ver un eje normal está anclado al chasis sin más vale en este caso el eje digamos que es como una plataforma veis que tiene este este esqueleto metálico de aquí que está acoplado a una especie de quinta rueda que aquí un plato giratorio también vale estáis viendo por ahí espero que se vea bien tiene una especie de plato giratorio y ya si nos metemos un poquito más abajo aquí ya podemos ver lo que sería el final de la barra que viene desde el principio vale si os podéis fijar por ahí se ve la barra ahí está la barra y viene como un poquito en diagonal entonces lo que tenemos aquí es un plato un plato giratorio cuando la barra cuando la posición de la quinta rueda cambia sea mejor dicho perdón la posición del plato respecto a la quinta rueda cambia la barra se mueve y permite que este eje gire vale veis que tiene ahí todo el plato entonces pues este eje gira la verdad que el sistema es súper sencillo no no tiene cosas complicadas que pueda dar muchas averías y tales simplemente una barra y un plato un plato puesto en vez de eje y ya está no tiene no tiene más misterio esto es esto es todo lo que lleva la verdad es lo que os digo el sistema es súper sencillo pero muy bien pensado entonces voy a salir de aquí y nos vamos a ir un poquito en la parte de atrás para que podáis ver un poquito mejor la quinta rueda y ya pues os dejaré también algunas algunas tomas para que lo veáis en movimiento y veáis como como gira visto desde atrás se ve un poquito mejor lo que es la plataforma giratoria es todo esto veis se ve un poquito más el anillo se ve toda la plataforma que sujeta el eje y bueno como otros elementos y queréis saber un poquito más para los que no lo sepáis evidentemente esta son las botellas de aire esto en comparación como un coche esto sería el muelle el equivalente a un muelle en la suspensión de un coche vale esto actúa como como muelle veis esto está lleno de aire y eso lo que hace es hacer la la función del muelle cuando tú le das al mando de aquí aquí esto tiene un mando este es el mando que controla la suspensión lo puedes subir y bajar cuando tú le das a ese mando pues eso se llena con aire esto de aquí se llena con aire o se desinfla y baja o sube la altura del remolque estos son los pulmones del freno vale esto es lo que controlan los frenos y esa palanquita que veis allí es lo que lo que actúa el freno tanto el freno de estacionamiento cuando tú desenganchas eso cambia de posición y se bloquea tanto como el freno de servicio cuando le metes otra vez aire eso es neumático evidentemente cuando le metes otra vez aire cambia de posición se queda en neutro y digamos neutro y actúa solamente cuando pisas el pedal de freno cuando pisas el pedal de freno eso con la presión del aire se mueve y te va frenando las ruedas que aquí es donde están los bujes y demás temas del freno así que nada voy a salirme de aquí voy a hacer lo que os dije voy a enchufar alguna camarita por aquí ya veré dónde y que veáis un poquito mejor cómo funciona me va a dar una vuelta y que veáis un poquito mejor cómo funciona el tema del giro que no se veáis un poquito más ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, pues ya os he explicado cómo funciona el tema del eje direccional. Ya habéis visto, el mecanismo es súper sencillo, pero la idea es muy muy buena y el funcionamiento es muy muy bueno. Y al ser de forma tan mecánica, pues lo que os decía, las averías en ese sistema, bueno, casi mínimas, digamos. No tienes nada hidráulico, no tienes nada eléctrico, son simplemente, pues bueno, una barra de metal que une una punta con la otra y hace que el eje gire. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues bueno, ya sabéis como siempre, un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos donde pues trataré de solucionaros más dudas o enseñaros cosas curiosas. Tenemos pendiente la prueba del Ford F-MAX, tengo que ver cuándo puedo ir a recogerlo, ya me contactaron los chicos de Ford España. Así que nada, todo eso pues si lo queréis ver, ya sabéis, darle al botón ahí de suscribir con la campanita para que os enteréis. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo para todos y que lo paséis muy bien. Adiós.